Cuando el Sprite suene es porque esta Proximuntad Más de 5 válvulas y la mochila llena de latas A decorar la ciudad, a hacer de ella lo prohibido, lo ilegal Para rayar la yeca es solo habilidad Si ves una sirena, anda camina normal Los gendarmes son pendejos y así muy fácil se la tragan Solo arne callejero, le duela a quien le duela Esto jamás acabará, hace mucho que comenzó nuestra escuela Más graviteros se unen a nuestro clan Le dan vida al arte y así acrecenta esta mafia Presiona esa válvula, deja salir el arte oculto Las calles son de nadie y se reflejan las luces en los muros Subo el pañuelo pa' realizar la pista, solo adrenalina Pa' la misión del día, solo el click-clack La trama de todos los días Va por mi escuela, va pa' toda la TH clica Bajo el negro mate del pilot, la bomba dentro del bus La grasa en los asientos que se utiliza para los juces Un estilo de vida, un arte muy competente Para el gran bici se ocupan más millones de gente La pintura huele a ciudad o la ciudad, huele a pintura Ya no se sabe, solo amanecen mil figuras Colores y tags, para el decore del paisaje Acá los jurados, calificando sus cualidades Hoy es noche de muros, de subir los niveles Para muy noche la escala será hacia los trenes La nueva revolución se ha dado también aquí en las calles Aquí no hay guerra, solo trabajos muy a detalle El nuevo orden del graffiti ha sometido la city La pintura está fresca y la lata ha hecho click Hoy fui un estilo bajo el clack del aerosol La capacidad es alta, las firmas con precisión El sangre es estilo, elegancia y mucho trabajo Las calles son testigos, empieza de amero a bajo Cuando huele a pintura es porque un artista anda por ahí Dando más ni más ritual que un solo nombre de tag La corona es pa'l quien vive en la cultura del spray Pa' aquellos que traen de cora el pinche crack La prostitución, la protección, la copia del grado es porque un artista anda por ahí Cuatro con tres, cuatro, dos, tres Un artista, dos, tres, tres Otra, dos, tres Un artista, dos, tres Un artista, dos, tres Tres, tres Gracias por ver el video.